¿Qué es la carrera de fin de año? La carrera de San Silvestre que venía celebrándose desde hace un montón de años y además a plena satisfacción, y no lo digo yo, sino que lo ha dicho el propio concejal de deportes de este ayuntamiento en anteriores ocasiones, y el propio alcalde diría que casi casi a plena satisfacción de todos los segovianos. Creemos, y así lo he manifestado, que por parte de los responsables de deportes del Ayuntamiento de Segovia y del IMD ha habido una injerencia innecesaria, ha habido una intromisión innecesaria, ha habido una sustracción de una iniciativa civil importante que estaba funcionando estupendamente, y desde luego yo creo que ha habido un intento de protagonismo, también innecesario por parte del Ayuntamiento de Segovia, cuando una herramienta en manos de la sociedad civil estaba funcionando adecuadamente. Creo además que no se ha hecho de buenas maneras, sino incluso me apuntaría a decir que se ha hecho de malas maneras, y desde luego, vuelvo a insistir, creo que esa necesidad estaba suficientemente cubierta, estaba suficientemente plasmada, llevaba muchos años haciendo, y que como toda acción humana requiere y tiene sus defectos, pero que pueden ser sustentables de un año para otro.